Bien, esto se llama... Sufrimiento desconcierto Cuencha a ser, no tienes tiempo Dios da, volverá Probe el juego, trae paz Baja el juego, entre los cielos Parecía bajo fuego, no Elementos y en revuelto Destorando en el momento Y yacer, puede ver Parte suya, corto fiel No, 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 no No, no... Lh... No, 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 no... No, 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 no! No, 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 no... No, 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 no... Es calmiento, trae el viento El calor que más dolento Póngase, bájase Otra cifra con orden Basta el sueño Cien de los cielos Palestina para los dueños, no Póngase, bájase Póngase, bájase Cien de los cielos Póngase, bájase Póngase, bájase